¿Cómo aplicas ciertos impuestos directamente al ganadero? Además, las otras acciones recaudatorias que está impulsando el gobierno, que ya dos de ellas ya están en la mesa, es el incremento de la energía eléctrica, que afecta directamente al productor y a las cooperativas, por ejemplo, de leche principalmente. Después tenés la reforma al INSS y después tenés, que eso también ya está aprobado, y después tenés que esté en el tapete la reforma al salario mínimo y lo que es directamente la reforma fiscal que ya está en la asamblea. Entonces con esto vos tenés, de manera directa, vas a tener una afectación ya que todos los productos del sector agropecuario, incluyendo productos veterinarios, agroquímicos, fertilizantes, y todo lo que el sector ganadero utiliza para la producción van a ser grabados como impuestos ya que fueron sacados del artículo 127, 127 de la ley. Entonces, por tanto, dejan de estar exentos y pasan a agravarse a como está hoy la ley, pues al menos como se presentó en la asamblea. Solamente también que eso tiene las dos afectaciones, directamente porque el ganadero va a pagar impuestos sobre esos productos. ¿Qué va a hacer? Todos los productos van a pagar IVA y los productos que vengan fuera del área centroamericana van a pagar el DAI. Entonces eso va a tener un incremento mínimo seguro del 20% en el precio de productos de impuestos. Pero también va a tener una afectación porque esta reforma afecta la estructura de costos que las empresas importadoras de estos productos van a tener. Le incrementa el pago mínimo del IR, le incrementa el INSS, le incrementa todo lo que nos incrementa a nosotros, también le incrementa a la empresa. Entonces esos costos adicionales pasan a formar parte de la estructura de costos de estas empresas. Por tanto, ya el precio base, antes de los impuestos, va a incrementar. Entonces eso, cuando el productor ganadero, el productor agropecuario, quiere ir a comprar o vaya a comprar cualquier producto al agroservicio, va a pagar el 20%, el 15-20% como mínimo, más lo que la empresa le haya costado incorporar en sus estructuras de costos ese tema. Aquí el precio, hasta de la bota de unis, va a tener un incremento debido a la reforma. Porque las empresas trasladan impuestos, ya sea al productor pagando menos de lo que compra, o al consumidor incrementándole el precio de lo que venden. Hasta que el productor, con ese precio, no pueda producir y deje de producir, o hasta que el consumidor, con ese incremento, no le ajuste para comprar y deja de comprar. Entonces la empresa disminuye su producción, quiebra, desaparece. Que esta reforma, a quien golpea, en primer lugar, es al pequeño, mediano productor, al comerciante, grande, chiquito, pulpería, porque aunque la pulpería no cobre IVA, el importador sí paga. Entonces lo que la pulpería o la distribuidora vende, lo va a comprar más caro. Te lo va a ver en la fecha. El sector agropecuario estaba exento de impuestos porque tus productos son a la producción, a la canasta básica, porque es alimento, y entonces vos, y eso no paga IVA. Pues la canasta básica, en general, hasta hoy, no paga IVA. Cuando pasa la reforma, el 70% de lo que compone la canasta básica, va a pagar IVA y va a pagar DAI, de los productos que vienen fuera de la región centroamericana, por el acuerdo de libre comercio que tiene. Entonces, somos alrededor de 140 mil productores, y vos tenés entre 4 y 5, vos generás entre 4 y 5 empleos por productor, incluyendo a la familia, pero acuerden que también los 140 mil productores somos trabajadores de la finca, porque nosotros somos compradores, jalamos la leche, llevamos, traemos. Entonces, nosotros tenemos un cálculo que entre 500 y 600 mil empleos son generados por el sector ganadero, que en primer punto, con esta crisis, si vos segmentas este empleo, vos tenés empleos que son directos, que es lo que genera la leche, que es un asunto que vos tenés que ordenar 365 días del año, todos los días. Entonces, después tenés diferentes acciones, que son mantenimiento de potrero, chape de potrero, mantenimiento de cerca. Entonces, vos, lo primero que afectas en el sector ganadero de empleo son las obras adicionales que vos haces de mantenimiento, que no son, que no lo generan la lechería, por decir así. Y eso es definitivo, porque no te ajusta, no te da la cobija para chapear, te no chapeaste la finca, pues entonces vos no contrataste a los que te chapearon la finca. Y si no tuviste para ir a poner prenderizos y componer tus cercas vivas en la finca, pues tampoco lo hiciste, entonces vos vas perdiendo empleo en ese sentido como primero.